Dame tu luz, pequeño ángel, que si te vas, se va mi vida, antes que el sol cuelgue sus alas. Cuento las notas de las horas, tengo la piel de tu llovizna, en cuanto el sol cierre sus alas. Luz, sol, luz, respirándome, hay un rumor que me lleva al mar, en cuanto que me asombra, más te busco y más tengo acá. Dame tu luz, pequeño ángel, que si te vas, se va mi vida, antes que 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 te vas. Dame tu luz, pequeño ángel. No hagan ruido, no hagan ruido que están todos dormidos.